Estuvimos trabajando mucho este año con empresas, con la misma empresa de acá, con hacer un fondo, etc. Así que primero se la vamos a presentar las novedades al juzgado y bueno, después las vamos a comunicar públicamente. ¿Cuáles serían los medios que el municipio no había cumplido con el plazo que había dictado la justicia? No, porque no era tan fácil cumplir, había que buscar financiamiento. Recién ahora lo hemos encontrado. Pero yo les recuerdo que en Bariloche no ha habido colectivos adaptados anteriormente, por eso también la oposición lo pone como una cuestión terrible. Nunca lo hubo. Yo di mi palabra que la única manera de hacerlo era, porque tuvimos cuatro licitaciones que quedaban desiertas, un poco porque no querían las empresas entrar en esto, los colectivos adaptados. Entonces yo les di mi palabra que si entraba una empresa que bajo contrato no lo tenía, de a poco lo íbamos a ir a de cuándo le iba teniendo y en ese camino estamos, como lo dijimos. ¿Hay un plazo para que lleguen? Van a ser incorporaciones prácticamente mensuales. Las carroceras no tienen tanta disponibilidad de tiempo para hacerlo, entonces vamos a hacer un plan de a 30 meses para incorporar la flota que necesitan. La empresa realizó la prueba piloto. ¿Usted tiene conocimiento de cómo resultó esta prueba? Bueno, nos dio muchísimos datos. Uno de los datos es que no pueden ser colectivos piso bajo, sino que tienen que ser colectivos adaptados. Por eso hablamos de colectivos adaptados. Por eso fuimos a las carroceras, por eso vimos lo que había que hacer, por eso les llevamos todos los informes de Bailoche, porque tienen que adaptar cosas que no son iguales a otro lado del país, por la geografía. O sea, es un trabajo serio lo que se está haciendo y por eso nos lleva tiempo. Por último, Eduardo Caspani de la Cámara de Comercio. Por lo menos salió en medios de comunicación que puede ser uno de los candidatos del PRO para la Intendencia. Bueno, estaría bien. Yo a Eduardo lo estimo mucho. Tuvo un problema familiar. Murió su mamá la semana pasada. Le he mandado un gran abrazo. Y es bueno que se sume buena gente. ¿Esto desecharía quizás una alianza entre Cambiemos y Juntos? No, no hemos hablado de eso, no hemos hablado de nada. Habría que hablar con Eduardo. No estoy en tiempos electorales.